Si tú quieres vivir en paz Solo acepta al Señor y a Jesús Y el Espíritu Santo luego Todo cambiará Todos los momentos que tengamos Les darán paz en su visión Y tu vida será conmigo allí Y el veneno de la luz Todo el mundo será Y sus frutos tú los verás Hasta la última generación Que el Señor Vuelta a la que liberas Si tú quieres vivir en paz Y el veneno de la luz Todos los momentos que tengamos Les darán paz en su visión Y tu vida será conmigo allí Y el veneno de la luz Todo el mundo será Y sus frutos tú los verás Hasta la última generación Que el Señor Vuelta a la que liberas Su frutos tú los verás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.